Esta mañana alumnos de tercero de educación primaria tuvieron un encuentro en la escalinata de la iglesia Santa Mariana y para compartir sus recreaciones poéticas que previamente habían trabajado en sus respectivos centros de enseñanza. El encuentro y los poemas giraron en torno al agua, temática general del programa municipal de animación a la lectura de este curso, en el que se inscriben las actividades del Día Mundial de la Poesía. Por la tarde la Biblioteca Municipal de Aponte, en colaboración con la ludoteca del centro cívico de este barrio urensano, acogió la lectura de poemas por parte de alumnos de educación infantil y primaria.